Hola amigos, bienvenidos una vez a su canal, yo reparo mi carro gratis, fácil y rápido. Esta vez les traigo un caso de diagnóstico. Este video lo subo con el objetivo de motivar a los que aún no trabajan con osciloscopio, a que lo hagan es algo relativamente sencillo. Y para los que se dedican al ramo automotriz, les va a ser sumamente beneficioso, porque van a poder diagnosticar problemas complejos en un tiempo rápido. El diagnóstico de hoy es una Mitsubishi nativa, año 2000, año 98. Es igual que la Mitsubishi Montero, 3.0, 6 cilindros. Ahí la trajeron porque tiene un problema, que cuando está fría cuesta que encienda. Primeramente le revisamos el sistema de combustible, el filtro estaba obstruido, se reemplazó el filtro, se lavó el tanque, pero el problema persistió. Después revisamos las bujías, las bujías estaban totalmente sucias, el motor ya consumió un poco de aceite y al parecer las bujías tenían años de no cambiarlas. Se las cambiamos y el problema persistió. Siempre cuando está fría cuesta que encienda, pareciera como que no le llega combustible, pero no es problema de combustible ni de chispa. Después de hacerle algunas pruebas superficiales, le sacamos el oscilograma de la sincronía de los sensores CRAN y CAN y pudimos encontrar esto. Aquí el vehículo está frío y como pueden ver en la línea de arriba es el sensor de cigüeñal. Se lo voy a mostrar aquí con el cursor. Este es el sensor de cigüeñal y en la línea rojo es el sensor de árbol de levas. Aquí hay un error. Debido a esto, la computadora distorsiona su señal de sincronía y hace que los inyectores y los pulsos de las bobinas se distorsionen y por eso es que el vehículo cuando está frío cuesta que encienda. Después de encender con dificultad, a medida que va calentando, el vehículo ya queda trabajando normal y la señal se reestablece. Voy a mostrarles cómo debería ser la señal en buenas condiciones. Esta es una señal en malas condiciones. La señal roja es árbol de levas, está normal, todos los pulsos y la señal azul es cigüeñal. Si se fijan, todos estos pulsos que ven aquí arriba deberían ser continuos. Aquí falta uno, el siguiente, el siguiente y este que se ve más pequeño debería ser, aquí lo podemos ver mejor, debería ser del mismo tamaño que estos otros pulsos. Todos deberían ser iguales los de la parte azul. De igual a este, debería seguir aquí, 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 aquí y aquí. Aquí se están generando dos problemas. Uno, que este pulso es más pequeño y debería ser de este mismo tamaño. Y dos, que aquí el pulso desaparece. Aquí falta un diente, ahí el pulso desaparece. Ahora voy a mostrarles cómo debería ser la señal normal. ¿Vean? Aquí está árbol de levas. Es un diente grueso y tres más delgados. Y aquí está cigüeñal. Si se fijan, hay seis pulsos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis pulsos del mismo tamaño. Esto es lo normal. ¿Ve? En aquel hay uno más pequeño acá y por acá falta otro. Esta sincronía es sacada de Mitchell Ondeman y es la sincronía correcta para este motor 3.0. Volvemos a la sincronía que está mala. Y aquí pueden verlo. Este diente es más pequeño y aquí faltaba esto. Con esto le podemos comprobar al cliente que el defecto está en el sensor de cigüeñal. Vamos a reemplazar el sensor de cigüeñal y espero que el daño se corrija. Aunque no podemos garantizar que en un vehículo tan viejo con tanto deterioro solo este va a ser problema. Podrían haber otros problemas pero mientras no se corrija el problema del sensor de cigüeñal no podemos seguir trabajando con otros problemas. así que este es un video corto espero que les que les sirva a los técnicos que están en esta área los invito empiecen a trabajar con el osciloscopio y van a descubrir que las cosas se hacen mucho más rápido con más eficacia y con más garantía. A los que se han suscrito al canal gracias por ver los videos y gracias por suscribirse. Hasta la próxima.